Descendiente de Los Salas, una de las familias más insignes de la historia de Aviles, su pasión por la cultura y el patrimonio le viene de herencia. Licenciada en Geografía e Historia, su carrera profesional fue heterogénea. Trabajó en Dublín e Irlanda para en 1986 retornar a España y tras contraer matrimonio con el que todavía hoy es su marido, el arquitecto avilesino Juan Antonio Crespo. Ambos se trasladaron al fin a Salinas, donde aún residen. Cuando acabé la carrera me fui a trabajar a un colegio de Irlanda. Que bueno, fue duro por un lado, pero por otro lado en aquella época no había Erasmus. Entonces era la manera de irte y conocer otros mundos y abrir un poco horizontes. En 2001, ya con 38 años, vio la oportunidad de dedicarse a su verdadera pasión, la restauración. Se matriculó en la Escuela Superior de Arte del Principado. Tras acabar sus estudios llegaron proyectos relevantes. La verdad es que tuve mucha suerte porque tuve trabajos muy interesantes, como por ejemplo la restauración de la escultura de Pedro Menéndez, en el Parque del Muelle, que me hizo muchísima ilusión por la trascendencia que tenía. Un banco de los canapés, que también es una obra muy desconocida en Avilés, pero muy interesante. Y el retablo de Santa María de Cancienes, que es un retablo magnífico, que proviene del convento de la Merced. Aunque restauradora de profesión, lleva mucho tiempo haciendo cerámica en la Escuela Municipal de Cerámica de Avilés. Hace poco más de un año, siete alumnos de la escuela decidieron crear un estudio de cerámica. Así nació Estudio 70. Es muy agradable trabajar con gente porque compartes espacio, compartes experiencias, te ayudas. Se enriquece mucho el trabajo de todos. Compaginamos nuestro amor por la cerámica con otros trabajos. Porque aunque esto nos encanta y nos llena y nos gusta, pero es difícil que esto nos pueda servir como un modo de vida. Actualmente todo el grupo tiene una microexposición en Zoom en Gijón, además de dar a conocer sus obras en exposiciones y ferias como 011, la Feria de Cerámica Creativa de Oviedo, celebrada en Trascorrales el pasado diciembre, a la que también acudieron.